vamos a continuar con nuestra serie hechos del reino de los cielos hechos del reino de los cielos a través del libro de los hechos recapitulando todos los eventos concernientes a el reino que Yeshua acercó un reino no como las naciones un reino no como el mundo un reino no como la política un reino no como el ser humano o las personas lo querían ver incluso los religiosos y los israelitas del primer siglo sino un reino como siempre el padre lo estableció desde el principio de la creación verdad no había no había un rey terrenal no había un trono no había leyes este de reyes contra humanos y contra naciones sino que el reino simplemente es la presencia del todopoderoso entre su creación verdad gobernando con santidad y con su instrucción eso fue desde el principio verdad este hasta que el hombre desobedeció y se salió de esa cobertura vinieron todos estos problemas pero una vez venido Mashiach de los cielos enviado por el padre viene otra vez a refrescar verdad y a revelarnos una vez más cuál es la voluntad del padre por eso el padre también busca verdaderos servidores que le sirvan en este reino en espíritu y en verdad y esto es lo que empezó a ocurrir hace casi dos mil años cuando comenzaron los hechos a través del todopoderoso de su reino a través del roja kodesh el cual Mashiach verdad propició ser enviado después de que él ascendió a los cielos así que vamos a continuar la clase pasada estuvimos hablando de que esta parte del reino tenía que ver también con este una comunión más cercana de los discípulos una un desligamiento totalmente este de autoridades humanas políticas verdad cuando vemos a los apóstoles a los sheliahim a los verdaderos sheliahim a la clase de la semana pasada por cierto le llamamos apóstoles versus apostolobos porque definitivamente estuvimos haciendo una diferencia entre estos falsos apóstolobos que hoy día se levantan entre todo el mundo diciendo que son apóstoles y que distan mucho totalmente distan mucho de los verdaderos sheliahim de yeshua hace casi dos mil años y vamos a seguir viendo cómo ellos vivían cómo se comportaban la clase pasada vimos cómo ellos se desarrollaban dentro de los creyentes ellos hablaban la palabra con poder dice con denuedo a firmeza seguridad autoridad certeza y israel creía empezaban a creer y empezaban a creer entonces reconocían a yeshua como el emisario del padre verdad este hacían teshuva decir se volvían al creador dejando toda su religión y sus y sus ambiciones terrenales políticas religiosas eran perdonados sus pecados y se incorporaban entonces a la esperanza yeshua y así se empieza verdad a diseminar toda esta buena nueva en diferentes ciudades del primer siglo pero los apóstoles continuaban ahí porque yeshua les dijo quédense ahí van a ser revestidos del rubá jacodesh van a ser testimonio jerusalén después judea samaria hasta el último de la tierra pero por ahora todavía siguen en jerusalén nos vamos a ir encaminando poco a poco a incluso a cómo se empiezan a cumplir algunos hechos que yeshua este profetizó y les advirtió que iba a venir también una aflicción para ellos una persecución tribulaciones esto lo vamos a ver más adelante a partir de la muerte de de lo que se conoce como el primer mártir masía pero bueno el primer mártir de masía se le conoce de la fe este pero bueno la semana pasada vimos esta parte de la tzedakah verdad como este los apóstoles verdaderos no exprimían a a los creyentes obligándoles verdad a llevar sus pertenencias sino que más bien los que tenían las posibilidades y hacían esto lo hacían porque había necesidad entre todos los creyentes especialmente jerusalén y repartían los bienes ahí no vimos para nada nunca que los apóstoles se jactaban de grandes bendiciones de decretar de declarar de sujetar las cosas materiales nada de eso ahí es por eso vimos la gran diferencia ok entonces este bienvenido gilberto se saludo por aquí en san paulo en sao paulo en brasil buenos días shalom hasta brasil bendiciones entonces vimos también que los sheliahim y ahorita vamos a ver algo interesante cómo empiezan a organizarse acuérdense que hablamos del principio que el reino ya está establecido verdad el reino ya está establecido la profecía se está cumpliendo ahí está pedro citando la profecía una y otra vez una y otra vez después vemos a empezar estamos empezando a ver cómo se empieza a multiplicar los creyentes empiezan a creer y déjenme decirles otra vez lo que hay para recordar y para otra vez desmantelar esta teología del reemplazo y también la teología de los dos israeles verdad este que confunden todo por un lado el catolicismo por otro lado cristianismos y otros ismos pero que dice la escritura aquí aquí se trata solamente hasta ahorita de israel y es el remanente de israel ya vimos y lo hemos hablado antes y dimos un pequeño seminario sobre historia sobre este ahí está en youtube también los que quieran escucharlo revisionismo histórico bíblico verdad este como después de un tiempo de historia de muchos acontecimientos en israel viene la profecía cumpliéndose en esta promesa y hay un remanente de israel que definitivamente escucha al mesías enviado del padre y se salen del lugar equivocado del lugar que estaban alejados regresan al creador verdad escuchando a yeshua y entonces este remanente de israel viene a ser el israel restaurado el israel renovado ya estuvimos diciendo en clases pasadas también verdad este desmantelando esta mentira del judaísmo actual que dicen que son la religión oficial de la biblia la religión verdadera y que nosotros nos separamos de ellos ya estudiamos también este pequeño seminario que ellos ellos ya estaban separados siglos antes de la fe verdadera así que no tenemos absolutamente nada que regresar hacia ellos porque ellos ya estaban fuera más bien fueron aquellos israelitas remanente que se salieron de ese sistema ya religioso judío religioso político y se apartaron para venir a acercarse al padre otra vez a través de yeshua y estos son comenzando con los 12 los 120 y los miles que estaban creyendo aquí ok y otra vez aquí se trata primeramente de israelitas ya vimos incluso la clase pasada que se acercó un levita verdad un levita que vendió sus propiedades en chipre dice originario de chipre y vamos a seguir viendo así israelitas que van creyendo entonces vamos a volver a recordar el reino se acercado el reino es esa roca que cae de los cielos cortada no por mano de hombre como lo vio daniel en la visión y cae en la última en las en las piernas de de la estatua que es la última bestia también de la de daniel perdón la última bestia de daniel que representa la cuarta parte de la última parte de la estatua que es roma y y todas las este como se puede decir la mezcla que hubo entre roma y las naciones del primer siglo y esta roca es este reino que lo trae yeshua y empieza a crecer como una montaña y esto es lo que estamos viendo proféticamente en el libro de los hechos esta roca que cae y es una montaña es el reino de los cielos el monte tzion verdadero la jerusalén de arriba manifestándose aquí abajo y con estos miles que empiezan a creer es esta pequeña montaña que empieza a crecer empieza a crecer miles y miles y todo va a empezar y como lo hemos dicho antes los siguientes 17 años se trata de israelitas primeramente ya llegaremos al momento donde se abre la puerta a las naciones por ahora vamos a seguir viendo cómo sigue el comienzo verdad de este reino establecido y vamos al libro de los hechos capítulo 5 ya estamos en el capítulo 5 y vamos a continuar lo último que estudiamos ayer es de que por cierto volvimos a desmentir también esa doctrina lamentablemente peligrosa de que la gracia es hacer cada quien lo que le venga y cada quien comportarse como quiera ok porque lamentablemente así se llega a enseñar el calvinix en el calvinismo extremista vimos que hay una pareja que quieren hacer un donativo verdad y y ahora sí que como los de la prosperidad verdad pactan pero a la hora de la hora sustraen de la de la venta y quieren y Pedro verdad los los exhibe y la escritura nos muestra que con el creador no se juega por supuesto verdad la blasfemia contra el ruaj hakodesh bueno el que quiera hacer esto verdad ahí están las consecuencias y que es lo que nos enseña que la gracia no es licencia para pecar y para hacer cada quien lo que le venga en gana sino más bien la oportunidad de acercarse al creador porque él ha perdonado pero para acercarse otra vez acercarse en santidad en obediencia en entendimiento en conocimiento verdad este en temor ok en temor entonces aquí vemos como esta pareja de hernanías y zafira son son reprendidos y se da una lección para el resto de los creyentes una lección para todos nosotros para que sepamos que esto no es cosa de hombres no es cosa de 12 hombres nada más que han que anduvieron por ahí hace dos mil años sino es cosa del todopoderoso y que estamos comprometidos para servirle a él y todo lo que hagamos lo hacemos para él y todo lo que no hagamos o dejemos de hacer para él para él lo dejamos de hacer y todo lo que hagamos fingiendo él se da cuenta de todo entonces aquí hay una gran lección que aprendimos la clase pasada para que andemos en integridad integridad es lo que nos pide él no importa no importa si tú le dices yo solamente te voy a dar un canto tú dale ese canto pero sea íntegro verdad este pero no podemos este fingir otra cosa porque entonces él si nos va a pedir cuentas bien una lección importante vamos al verso 12 el capítulo 5 del libro los hechos y vamos a seguir leyendo dice dice por medio de los sheliahim se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Shlomo acuérdense dijimos que que dijimos que todo inició en shavuot en la fiesta de shavuot lo que se le conoció como pentecostés verdad este shavuot y asistiendo al templo y obviamente para ellos el templo pues era también en su momento si antes de que de que fuera destruido desde la profecía se cumpliera era un lugar de reunión en jerusalén por supuesto hemos dicho que ellos permanecían ahí iban cada shavuot iban para las festividades vamos ellos seguían celebrando mientras estaban ahí en el bet en la casa y es que como dijimos era un lugar concurrido y era el lugar donde también ellos daban testimonio de yeshua por eso les dijo yeshua quédense en jerusalén y sean testigos especialmente con los 12 porque los 12 le conocieron le vieron fueron testigos de la resurrección fueron testigos de su enseñanza le escucharon y tenían la información fresca entonces ellos estaban ahí compartiendo todo esto se reunían en el templo dice y en esta parte verdad que es el pórtico de shalomón y ahí era lugar de reunión verdad ahora vean lo que dice en el 13 pero de los demás ninguno osaba juntarse con ellos pero el pueblo los alababa grandemente qué les parece bueno otra vez no sé cómo vienen sus versiones hechos 5 13 pero de los demás ok no se juntaban con ellos de los otros hay otra versión que dice y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos cuáles otros pero ninguno de los otros se atrevía a juntárseles vamos a ver las versiones pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio a ver cómo vienen sus versiones porque aquí tal parece verdad que hay tres grupos ahí está la jerusalén 1569 y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos con todo esto el pueblo los alababa grandemente ninguno osaba juntarse con ellos también ninguno de los demás en la peshita a ver vamos a ver ustedes que ven ahí yo veo aquí tres grupos los sheliahim que están predicando y que están emitiendo señales prodigiosas y creyendo más en ellos están los otros que no se querían juntar con ellos y estaba el pueblo yo no sé si ustedes tienen la misma apreciación aquí está bien el lenguaje sencillo aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos vamos a ver dicen por acá que se escucha bajito díganme se escucha bajito la versión de días de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos de los demás ok se escucha un poquito bajito vamos a voy a acercarme el micrófono a ver si esto mejora voy a subir el volumen también ahí está un poquito más el volumen a ver si ya me escuchan mejor ok este nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban ahí hay otra versión ya escuchan mejor aquí está escuchando mejor ok vean qué dice la escritura aquí hay otra pero nadie más se atrevía a unirse a ellos aunque toda la gente los tenía en alta estima ok la mayoría de las versiones hacen alusión a que ellos estaban siendo distinguidos como un grupo diferente un grupo especial ok cuántos cuántos movimientos recuerdan el primer siglo que había cuántos movimientos recuerdan que había en el primer siglo por ejemplo aquí otra versión me dice y del resto de los líderes del bet hamigdash ninguno se atrevía a echarles mano aquí hay otra versión vean este no sé cuál es esa nt nv vean ahí ahí dice específicamente hablando de líderes cuando se refiere a los otros ok ok ahí va cuántos grupos había fariseos y saduceos había por supuesto otros elotas verdad había este los esenios y había los serodianos y había una lista por ahí de de sectas y pero entre 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 todos ellos estaban los líderes que eran los otros quiénes eran esos fariseos y saduceos que solamente y es que más adelante más adelante viene ya a qué se refiere vamos a ver quiénes son estos solamente le estoy preguntando para que para que vayamos teniendo esta imagen piensen piensen en esta imagen Jerusalem el templo toda la muchedumbre toda la gente ahí están los líderes viene Yeshua viene con sus doce ya saben todo lo que pasa lo que usan en el en el nuevo testamento perdón los evangelios y después se ausenta Yeshua va al padre y quedan estos dos empiezan con las señales los prodigios verdad todos todas estas cosas y qué es lo que ocurre enseguida qué es lo que ocurre que se empieza a ver una diferencia entre este nuevo consejo este nuevo Sanedrín los ungidos por el Ruach Kodesh con señales y milagros y los otros se acuerdan los que acabamos de ver la semana pasada quienes fueron los que llegaron y los los tomaron por la tarde noche dice los 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 detuvieron les dijeron dejen de predicar en ese nombre se acuerdan esos son los otros y estaba el resto de la de del pueblo así es de entrar a los saduceos entonces así es se abrió una brecha aquí en Israel y se estaba empezando a dar conocer entonces este movimiento que se le llamó así pero que no era otra cosa que la restauración de Israel comenzando con estos doce a través de lo que hizo Yeshua ahora vamos adelante pero de los otros ninguno se atrevía a juntarse con ellos es decir los líderes sin embargo el pueblo los tenía en grande estima se dan cuenta tres grupos el nuevo consejo los discípulos de Yeshua los otros que era el liderazgo el físico el liderazgo que estaba quedando en el pasado poco a poco y estaba el resto del pueblo ahora vean lo que dice y los que creían en el Señor aumentaban más es decir del pueblo que los tenía en grande estima empezaban a creer y los que iban creyendo del pueblo otra vez aumentaban aumentaban gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos fíjense nada más era una unción tan tremenda y es que Yeshua dijo que que sus sus emisarios iban a ser más milagros o mayores milagros que él hizo y es que iba a venir la unción justamente de los doce y todos los discípulos que estaban creyendo y entonces vienen esas señales Yeshua lo dijo que iban a ocurrir para qué para dar testimonio de la verdad para darte testimonio de la verdad y dice todavía entonces aún de las ciudades vecinas muchos venían a Yerushalayim vean de las ciudades vecinas venían a Yerushalayim trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados bueno yo no sé si están viendo lo que yo veo que hemos estado hablando recientemente una vez más ok el Ruach HaKodesh finalmente que viene y se hace manifiesto en estos empiezan a marcar una diferencia se abre una brecha y todo el pueblo se empieza a dar cuenta y el pueblo los tiene en gran estima ya vimos por ejemplo el hombre que estaba este sin moverse verdad de nacimiento más de 40 años ¿se acuerdan qué pasó? ¡Fum! saltó saltó y empezó a danzar y empezó a qué a exaltar al Eterno ok a el Eterno no a los apóstoles no se les fue a los pies de los apóstoles no les besó los pies ¿verdad? no los alabó no les hizo sacrificios no directamente al Creador imagínense todas las señales que se hacían en ese entonces y el pueblo los tenía en gran estima y los otros no se atrevían a juntarse con ellos y que estamos viendo finalmente entonces que el Todopoderoso a través de su presencia divina que estaba haciendo acto de presencia ya ahí desde entonces estaba haciendo estaba secundando lo que Yeshua dijo que iba a hacer y se cumplió y estaba mostrándole a todo Israel y especialmente a los líderes de quien se estaba agradando el Creador y era nada más y nada menos que de los discípulos de Yeshua es decir estas señales y maravillas no solamente de que wow ¿verdad? mira lo que hacen y todo el pueblo está emocionado no aquí el Padre les estaba confirmando en ese momento que es lo que estaba pasando en el primer siglo le estaba mostrando a Israel ¿verdad? de quien se estaba agradando el Creador y estos eran los frutos que Yeshua también dijo que iban a dar los que iban a recibir el reino a partir de entonces el reino les va a ser quitado de los fariseos y de los saduceos y les va a ser dada gente que si de fruto son estos ¿verdad? y entonces va a empezar a crecer la obra del Creador ahí está ahora aquí van a aparecer los otros vamos más adelante Hechos 5 17 entonces levantándose el Cohen Hagadol aquí ven el Cohen Hagadol nada más y nada menos y todos los que estaban con él estos son los otros esto es que dice ahí la secta de los Tzadokim ¿qué pasó? ¿qué les pasó a ellos? fíjense nada más ok aquí está gracias dice en verdad en verdad os digo Juan 14 12 el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores que estas ahí está dice entonces que se llenaron de celo aquí está la clave celos envidia coraje y empezaron a decir y estos que traen ¿verdad? y esto así que no sé si podemos percibir está el liderazgo está el Coen Hagadol está el gran Sanedrín de Jerusalén y todos los Tzadokim descendientes de Tzadok de los levitas aunque no eran descendientes de Pinjas ya hablamos en la historia 180 años antes de Mashiach que los Macabeos y los los Hashmoneos dan traen consigo una descendencia ¿verdad? de Tzadokim pero no descendientes de Pinjas que se apoderan del sumo sacerdocio y hasta la actualidad en la época de Yeshua esos eran 180 años después vamos 210 años después y ahí estaban y decían ¿por qué no hacemos nosotros eso? ¿por qué estos galileos estos ¿verdad? este indoctos que no tienen maestrías y no tienen doctorados y no tienen todas estas cosas y ahí están las sectas de los saduceos se llenaron de celos y entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública y no hay de otra ¿qué pasa? ¿qué pasa con el que se enoja y hace esto? ya está demostrando su impotencia ¿verdad? luego cuando llegan de celos y empiezan a atacar y ahora les vamos a encerrarlos y los vamos a callar ¿verdad? vamos a hacer todo lo posible por callarlos ahí está ese es el el fruto negativo de Hasatán ahora recuerden que esos sadokim aunque eran sadokim saduceos de ahí viene saduceos realmente no eran descendientes de pinjas ni tenían nada que vaya con el templo era era un este un sacerdocio y una y una autoridad podríamos decir que se había estado corrompiendo con el paso del tiempo ¿verdad? este y al ver que el padre está confirmando la obra de Mashiach en sus emisarios se llenan de celo por supuesto y los quieren detener al principio a lo mejor decían bueno es uno es ese tal Yeshua de Nazaret y ahorita se encuentran con 12 y luego con 120 y luego con un montón miles y empiezan a decir oh y ahora ¿qué está pasando? ¿ahora qué está pasando? ahí están citando Beniel está citando también a Caín ¿se acuerdan? el mismo caso muy interesantemente desde el Génesis viene esta sombra y hemos hablado antes ¿se acuerdan? los dos los dos hermanos y uno quiere matar al otro uno mata al otro y ahí está también Esav y Isaac Isaac y Esav y ahí viene ¿verdad? una línea el liderazgo de aquella época judea contra el resto de Israel y ahí viene una línea bueno ¿qué es lo que sigue pasando? vean lo que dice perdón entonces dice que los pusieron en la cárcel pública y para colmo de las cosas para colmo de ellos vean lo que pasa el 19 pero un mensajero del señor abriendo de noche las puertas de la cárcel los sacó de ahí y les dijo vayan puestos en pie en el bed vean en el templo mientras el templo estaba de pie también vayan y pongan sus pies en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida de esta vida que que interesante esta expresión o la mayoría de las versiones dice de esta nueva vida de esta vida el mensaje de vida y otras dicen el mensaje de salvación que interesante ¿verdad? este a ver creo que están dando un aviso aquí están preguntando bueno no sé que están ahí ok aparece un malaj se les aparece en la cárcel y les abre ¿verdad? este la reja por supuesto y les dice vayan al templo y anuncien el mensaje y de hecho no sé cómo vienen sus versiones mensaje de vida palabras estas palabras todas estas palabras de vida dice otra versión esta nueva vida todo lo referente a la vida referente a la vida el mensaje de vida mensaje de salvación este nuevo modo de vida dice otra versión este nuevo modo de vida palabras de vida hay varias expresiones pero lo que llama la atención y que no cambia es vida se dan cuenta un malaj como que de pronto trae un mensaje así como que hay un mensaje de vida es muy diferente como que vayan y prediquen el evangelio o vayan y exhorten no vayan y hablen del mensaje de vida antes que cualquier otra cosa antes de ir vayan y condenen los o vayan y maten los o vayan y no vayan y sigan hablando del mensaje de palabras de vida esas palabras de vida fíjense nada más ahí está otra vez gracias Jerusha Juan 6 63 el ruaj es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida vayan y den testimonio de lo que enseñó Yeshua que son palabras de vida eterna podríamos entenderlo después de que hemos estudiado todo esto son palabras de vida eterna se dan cuenta el malar desciende para sacarlos de la cárcel no tiene ningún problema y les dice no se detengan vayan y den testimonio de las palabras de vida que enseñó Yeshua por supuesto dicen el 21 y al oírlo entraron al amanecer en el templo al amanecer vean todavía verdad ni siquiera empezaron las actividades yo creo regulares y ya al amanecer ya estaban en el templo y enseñaban que enseñaban lo vamos a ir viendo en el libro de los hechos más adelante y desde el principio que enseñaban que Yeshua es camino verdad y vida es el enviado del padre y ha sido enviado para redimir a Israel y restaurarlo porque el reino de los cielos se ha acercado crean en él y vuélvanse al todopoderoso eso es lo que enseñaban no crean que iban y haces la oración del pecador verdad y ahora vete a mi iglesia entonces bautízate para que seas miembro y tengas derechos y tomes la comunión y vayas a los campamentos verdad y puedas adornar el arbolito de navidad y todas esas cosas jamás no existía eso es más ni tenía que existir todo eso era paganismo entonces que es lo que enseñaban simplemente iban creed en la buena nueva el mesías ha venido y está a la diestra del padre vuélvanse al padre para que sean perdonados sus pecados y quedan en el evangelio el reino ya se acercó crean en la vida Yeshua es el camino verdad de vida Yeshua Hamashiach ya vino eso es lo que predicaban ellos y no tenían verdad que afanarse de nada ni tampoco iban ahí a predicar del diezmo ni tampoco iban a vengan vengan a pactar y pacta con el señor nada o sea me entienden a lo que voy es todas esas cosas que nos han enseñado todos estos últimos 150 años especialmente estos 126 años desde aquel movimiento que apareció en 1910 para acá es una tergiversación cada quien para sus intereses hasta el día de hoy tenemos que levantarnos con esta voz de seguir proclamando esto Yeshua es el camino verdad y vida el reino de los cielos se acercó vengan vuelvan al padre para que sus pecados sean perdonados y esperen a Mashiach que va a regresar de los cielos en el está la vida sírvele al eterno ese es el mensaje sírvele al eterno sírvele al creador él busca verdaderos servidores que le sirvan guiados por su ruaj a Kodesh y con Emet a través de la escritura a través de la Torah entonces aquí ni siquiera tienen que dar detalles porque estamos viendo que es lo que enseñaban y así es como dice acá también que estaban enseñando fíjense ahora quien enseña oye ¿dónde están los fariseos? ¿dónde están los saduceos? ¿que no son ellos los que enseñan? no aquí está el nuevo Sanedrín aquí está el nuevo consejo enseñando los discípulos del maestro el Mesías Yeshua Hamashiach están ahora enseñando el mahalag le dice vayan y enseñen lo que aprendieron del maestro entonces vemos a ahora sí ahora sí que la estafeta está siendo entregada así de sencillo y fluía y otra vez vean lo que viene al oírlo entraron a la moneda en el templo y enseñaban entonces se presentó el coenjagadol otra vez la máxima autoridad terrenal y los que estaban con él y convocaron al Sanedrín órale llamen al verdadero llamen al Sanedrín a los verdaderos aquí ¿qué está pasando? esto es al consejo supremo dice esta versión vean convocaron al Sanedrín esto es al consejo supremo de los hijos de Israel y enviaron a la dice y enviaron a la prisión para traerlos iban a hacer un iban a hacer un consejo contra ellos pero cuando los alguaciles se presentaron no los hallaron no los hallaron déjenme retransmitir otra vez en facebook se nos cayó estoy conectándome ya rápidamente aquí estamos yo otra vez conectados otra vez de facebook perdón se sigue cortando entonces dice se armó el consejo a ver tráiganlo están en la prisión y cuando llegan a la prisión o no están ahí los alguaciles se presentaron no los hallaron en la cárcel después de regresar informaron diciendo hemos hallado la prisión cerrada con toda seguridad y a los carceleros de pie ante las puertas pero cuando abrimos no hallamos a nadie adentro cuando oyeron esas palabras tanto el jefe de la guardia del templo como los principales ministros se preguntaban que se preguntaron a ver vamos a ver las versiones a mi me gusta ver este tipo de expresiones como las traducen decían entre ellos en que cosa va a acabar todo esto en que va a terminar todo aquello hasta donde va a parar todo aquello en que vendría a parar todo aquello que será lo próximo en suceder dice una versión que cosa es lo que va a suceder después otra versión dice que podría significar aquello se dan cuenta es decir ellos estaban atónitos que es lo que va a pasar ahora de que se trata esto a ver la autoridad del cohenjadol ayer los mandó a la prisión a prisión pública bajo seguridad estricta ahí no sale nadie y de pronto ya están la madrugada están en el templo hablando de Yeshua de la verdad y de la vida que es el camino verdad y vida espérame que está pasando con esto a donde va a parar todo eso estamos en Hechos 5.24 Hechos 5.25 dice pero viniendo uno les dio esta noticia y aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y adivinen que están enseñando al pueblo a mi me sorprende eso están enseñando al pueblo además imagínense el Sanedrín allá verdad que queriendo hacer allá sus este sus juicios verdad todos se han reunido y allá están los discípulos desde la madrugada apuradísimos enseñando al pueblo vengan dejen de hacerle casos a ese Sanedrín verdad tú está olvídense el padre ya vengan a escuchar la verdad vengan a escuchar la verdad Yeshua es verdad camino verdad y vida 26 entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo pero ahora los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo ya me imagino verdad así como que muy a la discre verdad así como que vengan 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 les vamos a invitar una torta de cordero acá pagamos nosotros pagamos los invito se los llevan por allá sin violencia venga venga porque toda la gente los estaba viendo así a ver ahí va el jefe de la guardia ahí va el Sanedrín a ver a donde los lleva con que les pongan un poquito de violencia ahora los agarramos apedradas apedradas déjenlos porque ellos son santos del eterno ya se daban cuenta otra vez el eterno sigue confirmando si dije torta de cordero verdad porque ya saben verdad bueno para los que están fuera de México una torta verdad es una especie de es un pan pues una especie de baguette corto se parte por la mitad y se llena ahí de verdad este de así que lo que sea le puedes meter cordero por supuesto pollo etcétera pavo res o hasta de puro aguacate a quien se le hace de aguacate a mi esposa le encanta así tortas de aguacate un sándwich grande dice aquí si es un sándwich un sándwich bueno este pero vean lo que dice fue el jefe de la guardia con los alguacil los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo se dan cuenta el jefe de la guardia el sanedrín este la autoridad máxima tenían miedo delante del pueblo así como que híjole que no se vaya a ver el pueblo que los llevamos con violencia que los arrebatamos porque ahorita nos apedrea se dan cuenta es decir el eterno ya los estaba exhibiendo ya los estaba dejando por un lado ya los estaba dejando en ridículo ya se estaban sintiendo así como que la nada verdad la nada los olvidados casi casi y dice en el 28 dice en el 27 cuando los trajeron 527 los presentaron en el concilio órale vámonos al consejo ahí está con el sanedrín y entonces el cohen jagadol les preguntó diciendo verso 28 que no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre y ahora ustedes han llenado a jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre nos quieren culpar fíjense nada más y bueno aquí está yo podría decir lo elemental en estos dos bandos está todo el pueblo ahí a la expectativa está el gran sanedrín respetado por los siglos de israel y viene el nuevo sanedrín que el eterno está levantando a través de yeshua con señales y milagros y están los líderes que están siendo reprobados enojados ya yeshua ya les había dicho que les iba a quitar el reino ya yeshua les había dicho que eran los malos los enemigos básicamente verdad este la higuera pues el siervo que no que no estaba haciendo buen uso de la viña verdad este etcétera y además que habían llevado al juicio a mashia y vean muy interesantemente porque ciertamente los apóstoles los shelehim no solamente hablaban de mashia sino que decían aquel que vuestras autoridades se entregaron a la muerte porque aquí el cohen jadol les dice directamente ustedes están enseñando dos cosas número uno su doctrina y número dos que nosotros somos culpables de la muerte de ese hombre ok y una vez más y aquí vamos a lo elemental tres cosas número uno el gran senedrín estaba siendo exhibido y estaba siendo mostrado como algo que el padre ya no admitía estaban llenos de celos de enojo de indiferencia y querían detener como diera lugar esto primeramente sin violencia después vamos a ver que introducen la violencia pero estamos viendo que están siendo exhibidos están siendo ridiculizados número dos qué doctrina ahora y aquí va lo interesante verdad qué doctrina estaban enseñando como por ahí dijo nuestro hermano Guillermo Grande lo que no entiende los religiosos allá afuera la cristiandad todo eso es de que no estaban enseñando doctrina cristiana verdad porque aquí uno de los problemas es de que vemos esta palabra doctrina y creen que es la doctrina del catecismo o del concilio o la confesión de fe de Westminster o la escuelita dominical verdad o la liturgia no es eso esa doctrina cuando dice ahora ustedes están llenando Jerusalén de vuestra enseñanza está diciendo ustedes llenaron a Jerusalén obviamente de lo que Yeshua dijo que llenaron a Jerusalén sean testigos de que de que la verdad camino y vida o el camino verdad y vida ha venido y el reino de los cielos lo ha acercado y ahora el padre ha desechado verdad este ese liderazgo antiguo y ahora el reino de los cielos se hace manifiesto vuelvanse de sus pecados de la religión de todas las sectas de toda la religiosidad de todos los ritos y todos los cultos y vengan a servir al padre porque él está perdiendo los pecados purifíquense y sírvale sólo a él y crean en la cual en aquel el cual él ha enviado que es Yeshua su Mesías así de sencillo no era ninguna otra doctrina no era que si se caían que si verdad este eran parte de una iglesia o que si iban a un campamento o que si iban a una cruzada o jornadas evangelísticas nada de esas cosas existía ni que si iban a un templo específicamente o que creían alguna doctrina verdad de nada nada era simple y sencillamente crean el camino de verdad de vida que es Yeshua el reino cercado vuelvan sus pecados hacia el eterno y dejen su vida de desobediencia eso era eso era todo por supuesto después viene todo el entendimiento cuando vienen a regresar a la obediencia empiezan a empiezan a a revivir también la Torah en sus vidas se acuerdan como saqueo que hizo saqueo cuando entendió el mensaje Teshuvah y además dice que iba a cumplir el mandamiento de que de restitución iba a dejar de saquear a Israel iba a hacer restitución eso es entonces obviamente una vez que conocían el primer mensaje del reino de los cielos después iban a incorporar a vivir la Torah cada uno andando los mandamientos del eterno entonces otra vez aquí cuando el cohen jagadó les dice y ahora habéis llenado a Jerusalén de su enseñanza estas palabras que dicen aquí doctrina no tienen que ver con la doctrina del catecismo ni nada de esas cosas ni lo que dicen los papas ni lo que se enseña hoy día desde el púlpito dominical sino la verdadera enseñanza de Yeshua a Mashiach y por otro lado y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre vean por mucho que quieran decir hoy día que no tenían culpa ellos ellos llevaban también la culpa porque aunque no fue todo el Sanedrín que juzgó a Yeshua junto con los romanos finalmente finalmente todo el Sanedrín se desentendió y dejaron el juicio en contra de Yeshua muy a la ligera ya sabemos que el padre había determinado esto verdad por consejo previo anticipado eterno pero finalmente iba a caer sobre alguien este acto y era nada más y nada menos por aquellos corazones duros o endurecidos que iban a rechazar al creador y al mesías de Israel eso es lo que estaba pasando entonces estamos viendo cosas claves aquí ok y por qué digo claves una vez más porque ya basta de toda esa gente allá afuera sobre todo mesiánicos este postrados al judaísmo de todo tipo diciendo una y otra vez que el liderazgo de allá afuera todo corrompido incluso laico tiene algo que ver con la fe del creyente hoy día no tiene absolutamente nada que ver han quedado fuera desde hace dos mil años quedaron fuera de la jugada porque así lo dijo Mashiach es una higuera estéril y ahorita no tiene nada que hacer que dar ningún fruto al contrario no tiene nada absolutamente menos si no creen en Yeshua yo sé hay gente que todavía tiene verdad ay es que entre ellos hay bueno los que hay se salen de todo esto yo sé que verdad que mucha gente allá está en Israel y van y van a vivir allá y son prosionistas y todo eso pero luego se dan cuenta de la realidad y no van a seguir ahí se tienen que salir por supuesto cuando empiezan a ver toda la atrocidad o hay otros que aún con todo y eso desde aquí lo siguen apoyando y siguen incentivando toda esta maldad pero lo que vamos es de que el Padre Eterno a través de Yeshua los dejó fuera de la jugada y ciertamente también se les acusa de haber confabulado con Roma con los paganos la muerte de Mashiach por supuesto verdad el descrédito de la autoridad verdadera pero lo que estamos viendo también es de que aquí hay un movimiento entre comillas que no es otra cosa que una profecía cumplida en este pequeño remanente que está desafiando toda esa autoridad que ya está dejando de ser una de las cosas definitivamente que tenemos que decir una y otra vez es de que ciertamente el Padre les dio autoridad a ellos hasta determinado tiempo según Génesis 49 hasta que viniera Shiloh que es el Mesías y una vez venido el Mesías el Mesías tiene que tomar su cetro tomó su cetro recupera su gobierno es decir toma el gobierno que le pertenece que se le había dado temporalmente a Judá y desde hace dos mil años Yeshua toma el cetro y él es el rey así que igual de la misma forma toda aquella gente sobre todo mesiánicos que andan ahí de arrastrados con el judaísmo de cualquier tipo olvídense por favor ya de plano de estarse queriendo sustentar en algo que el Eterno reprobó desde hace dos mil años y quedó fuera de la jugada entonces Yeshua es el rey así es se ha tomado su cetro y él ha puesto a sus gobernantes ha puesto a sus enseñadores ni siquiera me atrevo a llamarles maestros porque ni siquiera él dijo enseñadores que iban a transmitir simplemente disipuladores hacer más discípulos y nosotros hacer otros más discípulos y más discípulos aquí nadie tiene autoridad sobre nadie ni categorías todos somos discípulos del maestro y enseñamos a los demás entonces Génesis 49 10 ahí está el cetro iba a estar en Judá hasta que viniera Shiló el cual desde la antigüedad se sabe que es el Mesías el Mesías y a él se iban a congregar no solamente a Israel sino a él se iban a congregar los pueblos ahí está eso se cumplió hace dos mil años así que olvídense ya por favor dejen de estar hablando de que Judá y que la casa de Judá y que los judíos y que no sé qué verdad y que ya saben todas estas cosas de veras o sea se ha caído en tanta ridiculez que ahora que un hombre pobre hombre verdad como la ven el día del juicio acaba de morir ya saben fue ex premier ministro fue presidente de Israel de origen polaco hasta que nací murió en estos días verdad hay mucha gente alabándolo ay pobrecito ay que no sé qué ni saben un miembro de la haganá un miembro de la haganá la mebotas de Ben Gurion asesinos los dos miembro de la haganá es un grupo terrorista sionista de origen europeo asesinos de primera no yo no estoy nada con su muerte pobre hombre verdad pobre su familia lo siento pero qué es eso mesiánicos ahí dándole luto y hay que darle la alabanza un asesino de primera miembro de la haganá lo que hoy son las fuerzas de defensa israelíes gente preparada para asesinar sin piedad a su prójimo el eterno lo juzgue nada más decimos pero yo lo siento por toda esa gente que hay mis condolencias y que no sé qué y que gente ignorante se hacen culpables también de los pecados del otro por andar ahí de igualitos que ellos de veras otra vez el padre reprueba todas esas actitudes gente que quiere otra vez tomarse liderazgo y decir que ellos y que y que tienen que ir arrastrándose los cristianos porque ellos son los salvadores del mundo y ellos les dieron su dios judío y todas esas cosas por favor ¿me entienden? entonces desde hace dos mil años estamos viendo este liderazgo y cualquier otro que sustente o ostente ser de Israel nada que ver con lo que el Mesías puso definitivamente desde entonces y hasta hoy como el liderazgo Yeshua les dijo se sentarán en doce tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel y eso tenemos que entenderlo también dentro del contexto profético ya saben porque ahí están verdad los los milenialistas literalistas pensando que se tienen que sentar en tronos de adeberas con un cetro y ahí sentados verdad y echándoles aire en un templo X entiendan el lenguaje de Yeshua cuando Yeshua les dijo se sentarán en doce tronos y juzgarán las doce tribus de Israel estaba diciendo ustedes doce se van a encargar de juzgar a todo Israel a instruirles a enseñarles el camino de la verdad a enseñarles correctamente la Torah que vuelvan el eterno y eso lo hicieron hace dos mil años los doce comenzaron haciendo esto instruyendo a todo Israel eso es se entrarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y hasta el día de hoy el juicio que emitieron ellos nos llega a nosotros incluso con aquel también que envió Yeshua como emisario también de las naciones también se sentó para juzgar a las naciones es decir para instruirnos a nosotros hasta el día de hoy recientemente estamos estudiando las cartas de Shaul por ejemplo en cuestiones de por ejemplo el matrimonio ahora que estamos hablando de estos temas díganme si no es eso es juzgar yo juzgo dice verdad y ahí dice por consejo por lo que dice el señor etcétera empieza a dar mandamientos empieza verdad a usar la Torah para instruir eso es juzgar no es criticar ni maldecir a alguien sino es instruir con la Torah entonces ciertamente recibieron autoridad para juzgar desde entonces hasta ahora y hasta el día de hoy el juicio nos juzga nos va a decir con justo juicio así es como dice Sara este es el nuevo liderazgo del cual el liderazgo antiguo tenía celos y los querían detener y vienen y les dicen el cohen jagadol vean les dice que no les enseñamos estrictamente que no predicaran bajo ese nombre y que dicen el 529 y aquí va y se levanta kefa otra vez y que dice dice él con los 12 por supuesto con los otros 11 y dijeron sabes que sabes que este mi querido cohen jagadol con todo y lo que te crees y todo lo que te sientes y con todo y lo que eres casi casi bueno no le dice me perdonas verdad aquí a lo mejor hubiéramos sido más educados me perdonas pero no te voy a hacer caso lo que está diciendo es sabes que pues yo obedezco primero al todopoderoso antes que a los hombres imagínense nada más la autoridad ahí de israel el cohen jagadol y se levanta pedro y los demás apóstoles sabes que no te vamos a hacer caso no te podemos obedecer porque nosotros somos enviados por el todopoderoso ellos tenían ellos tenían el cohen jagadol y todo el sanedrín toda la autoridad para decir que no habéis leído en la Torah jueces os levantaré y a ellos oirás y todo lo que digan ellos lo vas a obedecer ellos tenían toda la autoridad de decir esto porque ya lo habían hecho antes hasta el día de hoy abusan de este texto pero no le dijeron por qué se quedaron calladitos por qué porque temían al pueblo y temían a ellos mismos con la unción y de hecho pasó más adelantito lo vamos a ver cuando lleguemos con Esteban este Esteban si levanta la voz y les dice ustedes son aquí y allá y esto y lo otro y por eso lo asesinan pero aquí yo creo que se resiste el cohen jagadol aquí no le queda otra más que callarse porque y además Pedro todavía es un poquito aquí quefa vean ya ha dominado su 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 mente verdad ya saben anteriormente era un poquito más atrabancado ahorita ya es un poquito más moderado Pedro y le dice simplemente no es necesario obedecer primero al Todopoderoso antes que a los hombres y luego empieza su discurso el Elohim de nuestros padres levantó a Yeshua a quien ustedes mataron colgándole en el madero se dan cuenta directamente si aquí les está diciendo ustedes mataron en el madero a este el Todopoderoso lo ha exaltado a su derecha y como le pone por príncipe y salvador que es un príncipe se acuerdan zar shalom el príncipe de paz príncipe y salvador ahora quiero que entendamos esto porque el eterno es rey de reyes eternamente y para siempre como dice Shaul mismo en la carta a Timoteo al único y sabio al rey de reyes y señor de señores al que nadie ha visto y nadie puede ver al que habita en luz inaccesible Yeshua es rey Yeshua es rey en el sentido de que reina con el reino del eterno pero es en realidad el príncipe es decir cuando Yeshua está a la diestra que es la derecha del padre y es como el príncipe yo no sé si en otras versiones viene diferente en otras traducen jefe estoy viendo en otras versiones traducen jefe jefe o príncipe en otra traduce guía vean guía que es solo a que voy ahorita vamos a tratar de entender esto porque ya saben por otro lado verdad ahí está malamente el romanismo verdad enseñando ya saben la trinidad entonces el dios trino se hizo hijo y es y es dios hijo y a la vez es rey y es todo y es aquí y es allá abajo y etc la palabra en hebreo arjegos significa dirigente o jefe príncipe básicamente príncipe un líder como dice la profecía que les iba a dar un líder les iba a levantar un príncipe y todo Israel dice iba a ir en pos de él así dice la profecía ni para que estemos pensando en un príncipe futuro cuando estaba hablando en la época de regreso del exilio en la época de Ciro y se levantaría un príncipe y subirá estaba haciendo alusión a él Sar Shalom también Isaías el príncipe de paz que es a lo que voy cuando decimos que Yeshua es rey es porque él está reinando con el poder y el reinado que el padre le da temporalmente a él para que reine sobre todo su reino esto es este líder jefe gobernante dirigente príncipe me entienden porque dice Shaul de Tarso en la carta a los corintios segunda cuando él regrese que va a hacer con el reino se acuerdan que va a hacer con el reino dice cuando él regrese va a destruir su último enemigo que es la muerte y entonces tomará el reino y que que dice Shaul y dice se lo va a entregar al padre va a decir aquí está tu obra completa te regreso el reino porque es tuyo para siempre y por siempre y dice que el mesías mismo se va a sujetar al reino del padre es decir Yeshua es rey ciertamente porque el padre lo ha establecido en su reino ahora como autoridad de las cosas visibles y de las cosas invisibles pero este reino es el reino del eterno por siempre y siempre sin principio sin fin existente para siempre y se lo concede ahora a su hijo que es el gran líder es el mesías es el príncipe de paz que pasa en las monarquías está el rey y que es el príncipe es el que hereda el reino verdad es el que va a recibir el reino entonces por eso el Mashiach tiene participación en el reino así es es el heredero de todas las cosas y el administra el reino el está al tanto es el segundo vamos ni siquiera es un consejero es el segundo es el que le sigue entonces en ese sentido cuando Yeshua es rey y está reinando a la diestra quiere decir está fungiendo como tal tomando esa autoridad que el padre le ha dado porque el padre es rey de reyes para siempre y por siempre y Mashiach hace uso de este reinado pero finalmente y ahí va la pregunta finalmente ¿quién es el más alto? finalmente ¿quién es el más alto? ¿quién es el único y uno? uno y único es Sabino es el Todopoderoso no hay nadie más no hay nadie más no podemos poner al Mesías arriba porque entonces el Eterno ya no es el Eterno el más alto ¿quién es? el Eterno por supuesto el León el Altísimo el Padre y Él le ha concedido a su Hijo este gran privilegio y este gran privilegio que ha recibido el Hijo nos lo ha conseguido nosotros para que reinemos con Él hasta entonces desde entonces desde hace dos mil años hasta ahora reinamos en su reino y entonces somos sus ministros reyes y ministros ¿se dan cuenta? ahora pregunta cuando dice la escritura que ustedes que nosotros somos reyes y ministros somos reyes en el sentido ¿de qué? lo mismo de que participamos del reino reinamos como reyes con Él pero no es de que yo sea el Rey de Reyes entonces aquí entendemos esto ¿verdad? el Eterno por supuesto un reino sempiterno como dice ¿verdad? y le confiere a Yeshua este reino y entonces Él ejerce porque así es el creador es soberano como dice el Itzi soberano a todas las cosas dice Guillermo Grande porque el Eterno reina a través de Yeshua si pudiéramos decirlo así es el trono del Eterno y hace toda la voluntad del uno y único en efecto así es y toda la escritura lo dice así incluso Yeshua dice que Él que Yeshua es decir el Hijo hace todo lo que el Padre dice dice las cosas que el Hijo ve del Padre ese las hace el Hijo es decir hace la voluntad del Padre así reina y entonces el reino del Padre se manifiesta cuando el Hijo obedece así nosotros tenemos que fungir de la misma forma ¿ok? de la misma forma llevar a cabo el reino haciendo la voluntad del Padre lo que vemos hacer del Hijo porque el Hijo lo vio hacer del Padre nosotros lo hacemos también a través del Hijo y entonces reinamos de la misma forma ¿se dan cuenta? y aquí viene otra pregunta ¿tendríamos que esperar un futuro próximo para echar a andar el reino del Padre? ¿tendríamos que esperar un futuro próximo para hacer efectivo el reino del Padre? por supuesto que no no por supuesto que no lo no no never nunca jamás lo hacemos en el momento que comprendemos ese reino a través del Hijo ahí está entonces fíjense lo que Pedro y los apóstoles le dicen este al que ustedes entregaron a la muerte el Todopoderoso lo ha exaltado quiere decir lo ha levantado lo ha hecho famoso para que todos lo reconozcan a su diestra y lo ha puesto como líder como líder como príncipe y salvador y vean lo que dice ¿para qué? ahora 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 vean lo interesante que que Pedro y los apóstoles dicen respecto a esto ¿para qué él lo ha puesto como príncipe y salvador? no lo ha puesto para dar macanazos ¿verdad? y nomás estar ahí haciéndola de principito ¿verdad? ya yo gobierno no para dar a Israel ¿qué dice? Teshuvah dar a Israel oportunidad para que regresen al creador fíjense el Padre el Padre no puede permitir que se acerque ninguna mancha a él y cuando envía a su hijo lo hace para lavarnos y para entonces por medio de ese príncipe que también es salvador podamos subir al Padre a regresar al Padre ¿se dan cuenta? no dice para que se sujeten y los gobiernan y entonces con vara de hierro y ya saben esas interpretaciones ¿verdad? extrañas que sacan literalistas milenialistas ¿verdad? que no que tiene que bajar para que con vara de hierro y entonces va a agarrarse los abarazos a todos ¿para qué? órale para que obedezcan por favor hay que entender lo que está diciendo la profecía príncipe y salvador quiere decir para que por medio de la autoridad gobierne y por medio de su corban Israel sea lavado y vuelva al creador cuando todos sus pecados sean perdonados como lo hemos leído antes ¿verdad? ¿se acuerdan? en Isaías que tu pecado que sus pecados han sido perdonados que sus pecados han sido perdonados era la buena nueva y luego además de todo esto dice nosotros somos testigos de estas cosas nosotros somos testigos de estas cosas ahora ya saben hay unas personas por ahí ¿verdad? ya ya saben llevan este nombre testigos de ya saben esas cosas ¿verdad? finalmente ¿qué es lo que el Padre quiere que seamos testigos? ahí andan testificando ¿verdad? de un hombre y de una deidad ahí que les enseñaron a su manera y todo ¿verdad? pero ¿de qué tenemos que ser testigos? por favor aquí está diciendo la escritura ¿para qué se quedan otra vez en el Tanaj ¿verdad? perdidos de que vosotros sois mis testigos y ahí andan todos testificando algo que que estaba siendo una una un llamado para el momento de la revelación de la buena nueva para que decían esto si es ser testigos y Shua dijo vayan y hagan y vayan y sean testigos míos y de las palabras que yo he enseñado y entonces ellos estaban testificando de esto nosotros somos testigos de estas cosas ¿de qué? de que el Todopoderoso envió a su hijo a quienes ustedes mataron pero él lo ha hecho príncipe y salvador para que Israel vuelva de sus pecados y sean perdonados sus pecados vuelva de sus maldades y sean perdonados sus pecados de eso son testigos y dice y también el Ruah Hakodesh el cual ha dado el Todopoderoso a los que a los que a quienes les da el Ruah Hakodesh a los que siguen el paganismo a los que siguen celebrando Temuz a los que siguen celebrando Purim a los que siguen celebrando este bueno ya está Halloween ya saben ese predicador verdad a los que siguen comiendo rata y serpientes a quienes se les da el Ruah Hakodesh a los que obedecen ahí dice nosotros somos testigos Hechos 5 32 dice de estas cosas decir todo referente al Mesías y también el Ruah Hakodesh dice testigo porque ha dado el Todopoderoso a aquellos que obedecen a los que se apartan a los que se santifican a los que vienen a la Torah finalmente en obediencia del Creador y no hubiera dicho todo esto verdad así fíjense nada más así como diciéndoles pero ustedes Sanedrín Coen Hagadol todos ustedes no les va a dar nada porque no obedecen al Eterno casi casi verdad le está diciendo pero ustedes no les va a dar nada ustedes no van a tener Ruah Hakodesh porque porque no vienen al Mesías y no vienen de sus pecados y no se arrepienten no acepten el Reino de los Cielos a ustedes no les va a dar nada saben por eso otra vez una y otra vez esta es la promesa del Padre que fue enviada para todo aquel que cree y obedece y otra vez perdónenme toda esa gente de veras yo lo hago por amor a ustedes porque yo estuve en esa condición fui engañado verdad tras el judaísmo sionista y todas estas enfermas doctrinas y si le quiero mandar un mensaje a esas personas se las envía se las envío ahora no tienen el Ruah Hakodesh aquellas personas aquella gente no tienen Ruah Hakodesh aquí lo está diciendo Pedro se los da solamente aquellos que obedecen al Hijo el que obedece al Hijo y el que ama al Hijo ama al Padre y el Padre va a venir y morar en él el Padre va a venir y morar en él pero aquel que no lo ama que no lo obedece que no quiere escuchar no tienen nada de Ruah Hakodesh no tienen al Padre entonces no pueden estar sirviendo ese sistema ni alabando ese sistema ni condoliéndose por gente verdad que fue asesina toda su vida y dejó un legado de muerte y de sangre pensando que son líderes piensen al menos si no discernen por lo menos razonen por lo menos razonen no tienen Ruah Hakodesh el Padre no está con ellos cuál es la forma que se los podemos decir más claro y si como dice por aquí Pinky dice es que todos salimos de ahí todos todos en un momento dado fuimos engañados de esa forma y estábamos ahí siendo cómplices de tanto asesinato yo les he dicho y me arrepiento una y otra vez cada vez que me acuerdo de esto siendo persuadido ahí para meterme ahí a las a la nueva Haganah para ir a matar palestinos es una mente enferma enfermo estaba cayendo en enfermedad espiritual emocional como voy a ser cómplice de matadera de gente independientemente de lo que crean y como sean como voy a ser cómplice de eso al contrario y lo vuelvo a denunciar eso es de Satanás porque Satanás vino a hurtar a matar y a destruir es el único que hace eso Pedro y los apóstoles dicen que solamente tienen el Ruach Hakodesh aquellos que obedecen que obedecen al hijo por supuesto y por ende están obedeciendo al padre de ahí en más la escritura no garantiza que alguien tenga el Ruach Hakodesh si no hay obediencia y cada quien que se pruebe ya saben allá afuera hay mucha gente verdad que son llenos y que no sé qué y saltan y no sé qué y se caen y cosas de esas es su problema verdad pero la escritura dice obediencia obediencia integridad entonces y sigue diciendo y ahora vean lo que sigue dice pero ellos al oír todas estas cosas fueron que dice cortados cortados hasta el corazón y estaban por tomar el acuerdo de matarlos fíjense nada más cuál es la diferencia de un corazón de David fíjense nada más y uno que no tiene un corazón de David se acuerdan al rey David hemos estudiado David verdad la vida de David con todo de lo que llegó a ser contrito y humillado cuando viene el profeta Natán y le dice sus verdades vámonos al suelo es cierto fui yo perdón adulteré provoque la muerte de un marido de mi amigo llora y llora y un corazón quebrantado y ah purificame lávame con hisopo tallame hasta lo profundo de mi corazón vuélveme a ti no alejes tu ruaje de mí vuélveme a ti otra vez si quiero servirte yo hice un santuario y quiero que estés ahí no alejes tu presencia de mí le dice en el salmo 51 no quites tu ruaje de mí esa tiene que ser la actitud que hay de David en cada uno de nosotros desde el primer momento y todavía hasta ahora pero yo creo que aquí es cuando el eterno nos muestra que el liderazgo en aquella época estaba podrido a lo mejor no todos ¿verdad? porque ahorita vemos un tal gamaliero vamos a hablar de él pero vean lo que dice al oír esto ellos sus corazones fueron cortados hasta el corazón pero no para hacer pero no para hacer teshuva sino que se desgarraron y de coraje y dijeron vamos a matar a estos ya estaban llenos de celos de envidia de coraje de odio estaban con rencor y estaban al revanchismo y ¿quiénes son esos? vamos a matarlos síguense nada más un corazón roto pero no de teshuva no de confesión de pecados no de arrepentimiento sino más bien de odio ahí está Salmo 51 10 oh Elohim crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí ahí está todo el Salmo 51 ¿verdad? que también lo hemos estudiado como David este se humilla y reconoce su maldad pero aquí vemos a este liderazgo que no corazón duro y además vengativo pero no todos vean 34 entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo de nombre Gamliel un maestro de la Torah respetado por todo el pueblo y mandó a sacar fuera a los hombres por un momento y les dijo a ver varones israelitas a ver antes de que ustedes agarren ahorita los machetes y las hachas y se les vayan encima estos 12 y es que Gamliel al menos la sabiduría le estaba ayudando ahí ¿verdad? para tener paciencia es un hombre respetado hasta el día de hoy ¿verdad? se le conoce como Rabán Gamliel el Rabán Gamliel Hazaken es hijo de Shimon existió hasta el año 70 era nada más y nada menos el nieto de Gilel fíjense nada más el nieto del famoso Gilel de la escuela de Gilel ¿se acuerdan? aquí estaba Rabán Gamliel el famoso maestro de Shaul de Tarso de Pablo de Tarso dice que estudió los pies de Gamliel un maestro maestro de Torah de Israel muy reconocido algunos creen que incluso apostató el judaísmo algunos creen que a escondidas o en secreto creyó en Yeshua no sabemos pero al menos sabemos que si hubo muchos dentro del Sanedrín Shaul mismo que era candidato al Sanedrín este apostató de la judeidad farisea pues y vino a Yeshua a servirle pero aquí aparece era miembro del Sanedrín vean Rabán Gamliel Hazaken dice maestro de la Torah respetado del pueblo y les dijo a ver tranquilícense como dicen aquí en México verdad serenos morenos el ausente el ya fallecido este cantinflas verdad sereno moreno dice les dice este donde está les dijo varones israelitas vean por ustedes mismos lo que van a hacer estos hombres analicen ya de por sí casi casi ya de por sí vean ya se le dio muerte a un hombre ahora bien estos 12 vean por ustedes mismos y les empieza a decir en el 36 porque antes de estos de estos días se levantó teudas diciendo que era alguien el cual se unió a un número como de 400 hombres pero fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada después de esto se levantó Judas el galileo en los días del censo e incitó al pueblo tras sí también él pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados y ahora os digo les dice Gamaliel apártense de estos hombres y déjenlos déjenlos porque si este plan o esta obra es de los hombres de la misma forma se va a desvanecer sin embargo si esta obra es del todopoderoso no la van a poder destruir incluso no vaya a ser que sean hallados luchando contra el ojimismo palabras sabias al menos que ellos entendieron y dijeron entendemos y dice que fueron persuadidos por él y dice nada más ahora finalmente el eterno también hace uso de esta gente verdad usó al cohen hagadol para decir una profecía sin ser profeta está usando aquí un sabio de israel muy reconocido y respetado verdad que algunos creen de hecho en el judaísmo hay un sector del judaísmo que dicen que apostató del judaísmo es decir se apartó del judaísmo dejó las filas del judaísmo y llegó y llegó y llegó a creer en yeshua no se sabe solamente alguien por ahí lo comenta otros creen que como fue un gran sabio de israel pues obviamente no podían excluirlo de los libros porque ya saben que borraban sus nombres por todos lados como el shaul de tarso pero bueno el caso aquí es de que los hizo entrar en razón de sus impulsos carnales y aún un consejo carnal de un hombre sin discernimiento de lo que estaba pasando simplemente llevado por la lógica podríamos decirlo griega simplemente lo dejó al tiempo piensen por ustedes lo que van a hacer miren ya ha pasado antes y miren como acabaron pero por otro lado que tal si esa sobra del eterno pues no se vayan a ver ustedes mismos luchando contra el todopoderoso y es que alguien por lo menos con una buena intención sin el celo y el odio que se mostraban los demás al menos podía tener un entendimiento claro que todas las obras las señales los prodigios que estaban haciendo tanto Yeshua como los discípulos por supuesto que no eran cualquier cosa y cualquiera que tenía al menos la mente tranquila podía decir esto no es cualquier cosa y esto es obra del eterno y es por eso que se calmaron los ánimos verdad de aquellos por un momento porque después espérense después dijeron no órale cartas para restar y para matar y finalmente ya no podían ok pero vamos a ver más adelante por ahora él les deja bien en claro y esto también se tiene que quedar en las memorias de Israel ok y esto también lo tienen que reconocer los judíos de todas las generaciones desde el nieto de Gilel Rabán Gamliel que reconoció a los discípulos verdad este reconoció el movimiento déjenme volverme a conectar en facebook porque se volvió a caer este la transmisión ahí vamos quiero repetir esto importante otra vez quiero repetirlo esto es algo registrado vean por Lucas es un hecho histórico es un hecho que involucra al judaísmo del primer siglo es un hecho que involucra por supuesto el testimonio de los apóstoles ahí está el consejo ahí está el sanedrín ahí está el cohen jagadol reprendiendo a los discípulos queriéndolos impedir ahí están los discípulos los apóstoles los sheliahim los emisarios diciendo vamos a obedecer primero al eterno ahí estamos viendo a Rabán Gamaliel descendiente de Gilel interviniendo en el sanedrín y diciendo cálmense y vamos a darle tiempo si esto desaparece es de los hombres pero si no esto es del eterno y no vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra el todopoderoso y así fue cumplido según las palabras de Gamaliel dos mil años luchando toda esta gente en contra de una obra que es del todopoderoso así de sencillo tantán así de sencillo hasta el día de hoy están luchando contra el todopoderoso y contra su ungido queriendo detener el mensaje de la buena nueva el mensaje del reino establecido hasta el día de hoy así es y no han podido lo peor del caso para ellos es de que lo que dijo Gamaliel con su sabiduría humana se cumplió si esta obra no es destruida y sus hombres dispersados es que es del eterno y aguas porque se van a se van a ver luchando contra el todopoderoso así es y con todo y espéreme tantito y con toda la apostasía que vino en el siglo cuarto y todas las religiones y todo el sincretismo y con todo y todo porque no están luchando ni los religiosos contra los católicos o judíos sino que es el reino de los cielos establecido ya con la presencia divina entre nosotros esa es la obra que estaba anunciando es decir ahora tengo que recapitular bien esto eso de que estaban luchando contra el todopoderoso es contra su presencia enviada para secundar el reino de los cielos y vivir una vida agradable y eterno no crean que contra el judaísmo está luchando contra el romanismo contra los cristianos o contra una religión o algo no se trata de esto se trata finalmente de que todo el mundo rechaza el reino de los cielos establecido a través de Yeshua y el hombre está luchando entonces contra el creador queriendo ignorar esto ya establecido entonces evidencia totalmente contundente que por supuesto y no podría ser diferente los judíos desatendieron estas palabras posteriormente y finalmente que es lo que hicieron el Sanedín dice que llamando a los sheliahim los emisarios los apóstoles los azotaron y los ordenaron todavía que no hablaran en el nombre de Yeshua y después los soltaron obviamente esto esto no iba al contrario fíjense nada más lo que pasó en el 41 y salieron ellos de la presencia del Sanedrín y que dice alegres regocijándose contentos porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de la autoridad de Yeshua es decir ya Pedro y los apóstoles habían dicho sabes que no te vamos a obedecer vamos a obedecer primero el eterno viene el consejo vienen las palabras de Gamliel está bien vamos a dejarlos pero que se vayan con unos cuantos azotes para para darles miedo y resulta que no salen y salen bien contentos salen bien contentos así es danzando verdad como los becerros y como los cabritos brincan como borreguitos de la manada saltando y que se sentían tenidos dignos por padecer afrenta por causa del nombre saben cuando el padre nos da este privilegio de recibir afrenta por causa de seguir sosteniendo Yeshua Hamashiah como les dije un día una persona escribió una carta intimidatoria ahí de que que ya le parara de hablar verdad en contra de ya saben esas personas que vinieron negadoras de Yeshua enemigas de Yeshua y que estuviera dejando de hablar contra el estado de Israel y que no se que y que cuestiones diplomáticas y que se me iban a venir encima y que tenía el poder de actuar ciudadano israelí yo que se imagínense dije si hay que padecer oprobio que sea por seguir hablando en nombre de Yeshua échame todo el mundo que quieras pero yo no me voy a callar y voy a seguir hablando que Yeshua es Hamashiah y que tiene muchos enemigos por ahí infiltrados y échame el Mossad si quieres y la CIA y todos los que quieras bueno no le dije todo eso pero básicamente le dije nadie me va a callar si los apóstoles fueron azotados los metían a la cárcel y dije me entiendes unas palabritas ahí de un prosionista la mebotas del sionismo no crean que me va a poner a temblar al contrario le voy a decir espérame dame un tiempecito para danzar al eterno para exaltarle y decirle bendito eres porque nos permites aunque sea un tantito tenernos dignos por padecer por el nombre de Yeshua entonces creen que pueden intimidarlo a uno con sus amenazas sionistas verdad y su poderío armamentístico y sus ojivas nucleares o los quidiones del Mossad o yo que sé no me interesa no me interesa si tengo la promesa de la vida eterna entonces ya sé que todos ellos están infestados verdad con el espíritu sionista asesino y no les importa la vida del prójimo y amenazan y dicen todas estas cosas pero no nos interesa que nos digan lo que nos digan y que vengan sus amenazas sionistas y lo que sea entonces este no es nada digo no es nada digo esto nos llena de gozo también pero aquí está el ejemplo vean aquí está el ejemplo de estos hombres los azotaron y vaya que azotaron unas varitas y ya no los pasaba uno por uno y delante del pueblo órale marazos 40 menos 1 yo no sé si aquí les cumplieron como estaba determinado verdad pero 40 menos 1 era la sentencia de azote 39 en la espalda órale pero con todo es más hasta el dolor se los olvidó yo creo salieron saltando de gozo porque fueron tomados por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Mashiach y no solo eso dice que cada día en el bet en el templo y en la casa y de casa en casa vean aquí es cuando comienzan aquí tenemos algo interesante porque después en el templo se les prohibió después los expulsaron de Jerusalén y después no los quedó de otra porque también los expulsaban de las sinagogas si la sinagoga eran mayores creyentes se quedaban se apoderaban de la sinagoga y listo pero si eran pocos los expulsaban y después en casa de casa en casa cuando no hay un lugar cuando no hay una familia grande no hay una congregación no hay un lugar en las casas no hay ningún impedimento ya saben porque ya ese sistema religioso es verdad siempre siempre es el mismo temor cuando vienen personas saliendo de ahí hermano donde me congrego tienen iglesia por aquí tienen iglesia por allá me hablan de todos lados les digo no lo siento nosotros no fuimos llamados a poner iglesias ni templos perdónenos no fuimos a fundar este sucursales ni tenemos ni damos esta cobertura a nadie no no todos somos libres todos servimos al eterno comenzando nuestro hogar comiencen su hogar disipúlese si el padre envía ovejas ahí pues ahí se reúnen y ahí cuando ya no quepan pues bueno otra casa y allá otros y así pero lo menos que piensen es irse a meter en un en un este templo verdad ahí todo el tiempo y servir a un hombre entonces comiencen en sus hogares sus familias porque vienen con el temor de que no dejen de congregarse porque como algunos tienen por costumbre les encanta a los cristianos usar la carta a los hebreos y que tiene que ver con no dejen de santificar las festividades los días de convocación eso sí lo que vamos a hacer para John Teruah eso sí es un día de convocación ahí sí congrégete es para el Israel redimido pero como vienen con el temor verdad de que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y los empiezan a asustar verdad de que tienen que estar en una iglesia porque si no no son salvos o no están en el templo de Dios y cosas de esas no se asusten hermanos no se asusten la escritura dice más bien no dejen de convocarse en las fiestas es un mensaje para los hebreos imagínense carta a los judíos a los hebreos a los israelitas que entendían que es esto claro cuando una ciudad y están cercanos hay más de uno tres cuatro veinte sensacional que bueno y puedan convivir y puedan ser una familia fraternidad dejar los sistemas iglesianos por un lado dejen todas esas cosas déjenlas por un lado cuando hay oportunidad entonces en la casa y ahí se puede y así se comienza y es por eso que decía esto cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar que que enseñaban y proclamaban que la prosperidad que vinieras a pactar que vinieras a sembrar que vinieras a la jornada de sanidad que vinieras verdad la unción de no sé qué que al los dolores de parto ya saben hay una doctrina así que matado del espíritu que más este que enseñaban aquí dice hechos cinco cuarenta y cuarenta y dos no cesaban de enseñar y proclamar que yeshua es el mesías yeshua es el mesías vuélvanse al padre así es hagan teshuva para que sean purificados sus pecados y entonces venga el refrigerio venga el ruah ha codey sobre ustedes y ahí están ya dentro de la familia como dice juan al que cree en él se le da poder de llegar a ser hijo de Elohim y entonces el que obedece al hijo el padre se agrada y el padre viene dice y moraremos en él eso es el mensaje sencillo y obviamente por supuesto como dice lo vamos a ver más adelante que pasaba en las reuniones cuando tenían cuando se juntaban en las casas o en los lugares donde podían o se vio un lugar más grande o debajo de un árbol donde se podía que aprendían las palabras de Yeshua el entendimiento de la Torah a la luz de Yeshua el conocimiento de toda la fe y sobre todo la esperanza de su regreso para que tome este reino y lo lleve de regreso al padre son las cosas elementales y por supuesto que si hay tiempo como lo hemos hecho nosotros estos años ya saben porque ya en el cristianismo hay mucha apatía allá les hablas de estudiar toda la Biblia no hombre con trabajos muy poquitos se agarran su método de leer la Biblia en un año ya están a la fuerza verdad durmiéndose en la noche ay me falta un versículo y no pueden y están durmiendo ni siquiera pueden leer la Biblia en un año ahora imagínate no tiene una apatía ah pero quieren estar ahí en el domingo nada más escuchando verdad que los extorsionen con lo del diezmo eso si les encanta ahí van para eso nomás para que los extorsionen bueno como creyentes sabemos que después de las cosas elementales nos espera toda la riqueza de la escritura de principio afín y le puedes dar vueltas y aprender cada vez más y crecer y hacerte sabio verdadero aprender la palabra para que después disipules a otros y la sigas enseñando y así es ir y hacer discípulos eso es entonces ahí está la riqueza ahí está la profundidad de la palabra yo les he dicho cuando salí del cristianismo ya hace doce años casi y le decía a una persona sabes que estamos interesados en estudiar completamente de principio a fin y conocer a profundidad la escritura detalle en su contexto no dice te va a llevar más de cinco años puras cosas negativas y era una persona que estudió un seminario bíblico un instituto bíblico teólogo muy acá y le digo pues no sé cómo le vamos a hacer pero lo vamos a hacer y vamos a empezar lo que necesitamos es empezar que te vaya bien y que no sé qué tres vueltas cuatro vueltas ya casi la escritura la hemos dado y cada vez aprendiendo más y cada vez discipulando mejor y cada vez entendiendo mejor los misterios y aquellos sujetos a los domingos ¿verdad? predicándoles para los intereses de la iglesia y una vez al mes los diezmos para que no se les caiga el negocio y llevándolos a los jóvenes a los paseos y a las mujeres a paseos y a los niños también de campamento y puras de esas cosas y ahí ahí se mantienen eso es el gran problema actual pero ¿qué dice la escritura? dista totalmente todo lo que hacen hoy día por eso la importancia entonces del discipulado y especialmente del conocimiento amplio y pleno del mensaje de Yeshua para todos nosotros y especialmente también por supuesto cuando lleguen estos tiempos no dejemos de convocarnos de congregarnos en los días festivos por cierto como algunos ya tienen por costumbre y si es cierto lamentablemente como dice en la carta a los hebreos algunos ya no les interesan las festividades o se les interesan nomás por la fiesta y porque vienen a comer o lo que sea o ya se les olvidó simplemente ah quien sabe y luego para el otro año pero dejan los días de convocación importantes entonces ahí la exhortación sería más bien y para nosotros no dejar de congregarnos en esos días de festividad ¿verdad? festividad tiempos especiales del eterno y no solamente para dar un servicio o no solamente para tener fraternidad sino para recordar los tiempos los tiempos proféticos y estar preparados para la futura profecía ¿ok? para la futura profecía así que y también siendo partes del mismo cuerpo así es como dice esta versión ¿verdad? de Mario de la familia de la familia leal ¿verdad? seguir teniendo comunión con familia en la fe por supuesto cuando nos podemos acercarnos acercamos cuando no los que estén cerca siendo parte de esta congregación de este cuerpo porque no estamos divididos sino que tenemos que ser un solo cuerpo juntos y madurar seguir madurando creciendo y lo más elemental por supuesto en estos tiempos no abandonar la esperanza porque Yeshua regresa muy pronto cada vez está más cerca así que gocémonos de veras levantemos nuestra mirada y estemos ceñidos preparados porque el día viene por ahora aún aunque hace dos mil años estamos viendo creyentes que ahí siguen o quitan el dedo del renglón y siguen anunciando que Yeshua es el Mesías y nosotros de la misma forma Yeshua es el Mesías él es príncipe y salvador que el padre le ha depositado a él el reino y el reina por supuesto y que va a regresar por este reino para llevarlo al padre de regreso así que permanezcamos firmes fieles hasta el momento que él aparezca de regreso desde los cielos de regreso de regreso Gracias por ver el video.